La congregación de Mena renovó su relación con las tropas legionarias en su salida procesional de ayer en la plaza de Fray Alonso de Santo Tomás. Un público muy numeroso que como cada año esperaba ver abiertas las puertas de su casa hermandad para sentir las voces de los novios de la muerte. Este año se cumplen 100 años desde que en 1915 se unieran las dos cofradías, de una parte la del Cristo de Mena, cuyo origen se remonta a 1862, y del otro la de la Virgen de la Soledad, fundada a mediados del siglo XVI. El Cristo de la Buena Muerte, tallado por el imaginero malagueño Palma Burgos, es una recreación del crucificado de Pedro de Mena, que se perdió en los incendios de mayo de 1931. Este crucificado es desde el año 2000 el protector oficial de las tropas legionarias, y su imagen está presente en todas las misiones de paz que lleva a cabo la Legión Española, así como en todos sus acuartelamientos. Bajo un palio ochavado de estilo antiquirano, la Virgen de la Soledad une sus manos en señal de recogimiento. La Dolorosa, tallada en la escuela antiquirana del siglo XVIII, es procesionada en un impresionante trono, diseñado por Jesús Castellano, y ejecutado por el tallista Antonio Ibáñez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!